La situación difícil que estamos viviendo, todas las provincias, especialmente Formosa y obras que tenemos paralizadas, principalmente lo que es la autovía de la Ruta 11, una obra que nos iba a solucionar una problemática muy puntual para el interior provincial, para el sur provincial, estando tan cerca de la ciudad capital. Esto nos venía a ayudar muchísimo en cuanto al tiempo que uno se ahorra en ruta y la comodidad por el tema del peligro. Y bueno, es una obra que quedó trunca, una obra más, además de las diferentes obras que tenemos en los distintos puntos de la provincia. En Villa Escolar podemos hablar de varias obras que las tenemos paralizadas y que seguramente estamos a la espera de que se puedan retomar. No así las obras que fueron encaradas por el gobierno de la provincia de Formosa, como ser el hospital de Villa Escolar, que es una obra majestuosa que viene realizando el gobierno de la provincia de Formosa. Y bueno, es una obra que va lento, pero se está moviendo, se continúa trabajando, gracias al esfuerzo de nuestro gobernador.